Con mi culo en tu cara, el tiempo se para Primero conquistaremos Manhattan Luego Cadiz y Cuba para acabar Pero que no acabe nunca mi amor, yo no pido más Cause we start from the bar A la buena o a la brava como dijo mamá Date cuenta, la vida son etapas Entre el tiempo que sobraba y ahora todo el que me falta Me lo estoy comiendo a pulso El uso relativo de los lujos A mí no me carguen el luto Cada rata con su caso y cada vendio con su chulo